Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon, te llevo en mi corazón Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin chin, yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin chin, y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peluchín chin chin, peluchon chon chon, mi perrito chiquitín Peluchín chin chin, peluchon chon chon, te llevo en mi corazón Peluchín chin chin, peluchon chon chon, mi perrito chiquitín Peluchín chin chin, peluchon chon chon, te llevo en mi corazón